8 cosas tóxicas que los padres dicen a sus hijos Los niños siempre deben esperar de sus padres amor y cuidado Pero, ¿qué pasa si los padres son tóxicos? Colosenses 3.21 Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten Las palabras, esas pequeñas semillas invisibles Pueden crecer en nuestro corazón Dejando cicatrices que perduran Ecos que resuenan Desde un instante hasta una eternidad A veces, esas palabras hirientes pueden surgir de Los que más amamos Nuestros padres Y su impacto puede ser tan devastador Dejando huellas profundas en nuestra psique y emociones Imagina un lienzo en blanco Esa es la mente de un niño Cada palabra, cada gesto de los padres Es una pincelada que va dando forma a su personalidad A su autoestima Es un arte delicado Una responsabilidad inmensa Pero, ¿qué pasa si las pinceladas son oscuras y feas? ¿Cómo reconocer si un padre o cuidador Está manchando ese lienzo con sombras de dolor? Aquí, te presento ocho señales Ocho ecos sombríos Que los padres Pueden dejar en la vida de un niño Escúchalos Aprende Y juntos Podemos cambiar la melodía Pintar un lienzo lleno de amor Y respeto 1. Palabras ofensivas hacia su apariencia ¿Eres feo? ¿Demasiado gordo? ¿Demasiado bajo? ¿O demasiado delgado? ¿O tienes el pelo feo? Degradar a un niño basándose en su apariencia Probablemente solo aumentará su inseguridad física y preocupación Por su imagen corporal Esto podría llevar a serios problemas emocionales Como trastornos alimentarios Los padres Deben enseñar a sus hijos a amarse a sí mismos Sin importar cómo se vean por fuera Proverbios 29.17 Corrige a tu hijo Y te dará descanso Sí, dará alegría a tu alma 2. Preguntas provocativas hacia sus acciones ¿Por qué actúas tan raro? ¿Por qué caminas de esa manera? ¿Masticas de esa manera? ¿Te mueves o hablas de esa manera? Los niños Tienden a creer cualquier cosa que sus padres digan Por lo que preguntas o comentarios sarcásticos como estos Pueden hacer que el niño sienta que hay algo mal con ellos Esto hace que sea muy difícil para el niño ser ellos mismos alrededor de las personas Incluso durante su adultez Y pueden quedar atrapados por la incomodidad y el miedo De que otros se rían de ellos O noten los defectos que sus padres tóxicos inventaron para ellos Número 3 Deseos egoístas Desearía que nunca hubieras nacido Desearía haber tenido un aborto Lamento haberte tenido Desearía que fueras un niño diferente Los padres nunca deberían decirle algo así a un niño Hará que se sientan como si No se suponía que debieran existir en este mundo en primer lugar Y que no merecen estar vivos Estos comentarios son muy dañinos para un niño Para un humano en general de hecho Disminuyen todo su sentido de identidad Lo que puede llevar a autolesiones Y a una depresión temprana Salmo 127.3 He aquí Donde Dios son los hijos Y recompensa es el fruto del vientre Número 4 Hacer que el niño se sienta como una carga Me cuestas demasiado dinero Es muy difícil cuidarte Tenerte a ti me agota Si un padre le dice esto a su hijo El niño se sentirá como una carga Esto les hará ocultar inconscientemente Sus necesidades Sentimientos Y problemas Solo para evitar la ira del padre La falta de amor y afecto O cosas materialistas Son algunas de las causas Por las que algunos niños Se inclinan hacia el robo Y el abuso Número 5 Comparaciones insalubres ¿Por qué no eres como tu hermano? Primo O los otros niños Los otros niños son mejores que tú Este tipo de comentarios Solo reducirá sustancialmente La autoestima del niño Y le hará pensar Que nunca será lo suficientemente bueno Sin importar cuánto lo intente Además Comparar a los hermanos entre sí Solo promueve una relación Insana entre ellos Esto les hará sentir celos Y resentimiento El uno hacia el otro A los hermanos Se les debe dar igualmente El derecho De construir sus propias Identidades independientes El evangelio de la verdad Verso 18 Porque Dios es dulce Y en su voluntad está lo bueno Conoce las cosas que son tuyas Para que a través de nosotros Tú puedas aprenderlas Y conozcas que Tú eres hijo de un Padre Que es bueno Que ama Que conoce todas las cosas Número 6 Palabras o declaraciones Verbalmente abusivas Eres tonto Inútil Eres un perdedor O Nunca lo lograrás Comentarios absolutos como este Solo dañarán la autoestima del niño Es importante que los padres Alienten a sus hijos A creer en sí mismos Número 7 Amenazas de abandono Te dejaré Te pondré a un lado Te despertarás Y nunca me encontrarás Simplemente me iré Esto hará que el niño Tenga problemas de abandono Temiendo que las personas que Aman Los dejen por quienes son Cuando un niño crece Esta creencia Estará inconscientemente Arraigada en su mente No podrán confiar En las relaciones futuras Por miedo A que los abandonen Número 8 Promesas vacías Si haces esto Si haces esto Te compraré aquello O Te llevaré allí La próxima vez Pero luego no lo haces Cuando un padre hace promesas Que No cumple Rompe la confianza Del niño Hace que el niño Se sienta traicionado Hacer promesas falsas Es una excelente manera De enseñar a un niño A no confiar en los demás En la vida Conclusión Cada palabra Aunque inmaterial Puede vibrar En nuestra psique Con fuerza dañina La infancia Es el lienzo Donde se dibuja Nuestra identidad ¿Has sentido El aguijón Del abuso? ¿Conoces a alguien Que podría beneficiarse De este video? Compártelo Ilumina las sombras De la ignorancia Que cada padre Comprenda el poder De sus palabras Y acciones En la vida De sus hijos En nuestras manos Yace el poder De escribir Una historia De amor Y respeto Proverbios 22 6 Instruye al niño En su camino Y aun cuando Fuere viejo No se apartará De él Soy De Dios No se apartará 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 No se apartará